Música De ahí esta la parte mas fácil, Luciano De ahí para acá todo se volvió No puede pasar así Me está mirando para adelante No me puedo Fijame que está mas fácilmente tengo la historia Bueno, sale Que pasó, que pasó ¡Los! ¡Los! ¡Gracias! 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 Paltan 50 metros, ¿eh? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! El robo les os cruza con TOA! ¡Jajajajaja! ¡Gracias!